Ay, 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 mi vida, como la pinta en brinco y al son que me toquen bailo. Va grande paso la vida, nomás recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. Ay, mi vida, tres metros abajo, y en tierra encima. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre, he querido que esta noche, bien grabada, se quede en tu mente. Mis mariachis, te despiden, sus guitarras bendicen tu suerte, no hay en mí, ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Y hoy no más, mi hija. Brindaré por el cariño, que por mí solamente has tenido, para que el tiempo y la distancia, no los llenen de polvo y olvido. Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído, te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Y yo como creído, me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida, ese albur, yo lo jugué, y todavía valor me sobra, y hasta donde tuve aposté. Si me matan, a balazos, que me maten, y al cabo y qué. Albur de amor, me gustó, albur de amor, me gustó, yo lo jugué. Como era pobre, yo mi vida la hipotequé, y todavía valor me sobra, y hasta donde tuve aposté. Y hasta donde tuve aposté. Albur de amor, albur de amor, me gustó, yo lo jugué. Si me matan, a balazos, que me maten. Como era pobre, yo mi vida la hipotequé. Albur de amor, me gustó, yo lo jugué. Y todavía valor me sobra, y hasta donde tuve aposté. Si me matan, a balazos, que me maten, y al cabo y qué. Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca. Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita. No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita. Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando. Como no te puedo hablar, por eso te ando buscando. No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando. Me subí al cerro más alto, pa' preguntarle a Cupido. ¿Qué cual era la campana con que se tocaba olvido? Para olvidar a esa ingrata, que olvidarla no he podido. Cupido me contestó, no le metas corte al pino. La mujer que sea celosa, dale pronto su despido. Que se quede como el oso, devisando pa'l camino. Y ya con esta me despido, desocando una rosita. Aquí se acaban cantando, versos de la delgadita. No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita. No la cambiaría por otra, ni aunque fuera menos LA AMERA. ی Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo en el lado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entrecortado suspiro y suspiro y suspiro Queriéndote hablar Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites no El recuerdo de nuestro amor Y ahora compadre Arriba Villa Matamoros Chihuahua Si yo te encuentro y te miro Y te miro y te miro y te miro verás al pasar Entrecortado suspiro y suspiro y suspiro Queriéndote hablar Y si en tu mano llevarás mi anillo grabado No te lo quites no El recuerdo de nuestro amor Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Una estrellita me vio Y esperanza me dio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puso Luego me puse Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita lloró Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Me gusta dormir en alto pa' pasearme en la azotea Y gritarle al güey que tienes que aquí está ¿Quién te torea? Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Y arriba Zacatecas, oiga Y no que no se podía Claro que se puede, oiga Soy de puro aguas calientes, barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres y azote de los panteras Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Soy de puro Zacatecas donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres y azote de los centrones Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tiene el mamá Pero este, pero este, ni tuvo, tuvo Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo, que solo el cielo será testigo Barrio de Jesús Barrio de Jesús María Y hay que tropezar Me di Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo, que solo el cielo será testigo Por ese rumbo vive la joven de ojos negros Acreía porque en tanto me dio la perdición Nos dimos muchos besos, nos dimos mil abrazos A mí me dio caricia y a otro el corazón El día en que nos dejamos lloró en la despedida Yo sé que en ese llanto le dio la vanidad Después de algunas horas me fui pa' la cantina Y no debiendo nada lloré por dignidad Fue muy dura y muy prueba despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Ay señores hermanos de ingratitud Los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo Por ahí andas diciendo que ya se va a casar Mi gente está notable, tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo por allá quien amar Fue muy dura y muy prueba despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Yo me paseaba cantina por cantina Yo me paseaba cantina por cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Bien, ese orgullo mujer que tienes De que te sirve Vivir entre las flores, desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgullosas Ni presumidas como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad Y ahí nomás, mamacita Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Le sigo con otra y los otros cuatro Yo no te pido Ni amor, ni caridad Llorar y llorar Es mi único consuelo Me voy a estar con otra y los otros cuatro Me voy a estar con otra y los otros cuatro Y son nuestras almas Y son nuestras almas Separar Por Dios Pero no hay que recordar Pero no hay que recordar Por Dios Por Dios Por Dios ¿Qué haré? Ya se está con otra y los otros cuatro Ya se está llegando la hora Palomas que andan volando Palomas que andan volando De mis amores De mis amores De mis amores Noticias Cárcel de Guadalacara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Donde padecen los hombres Por las ingratas mujeres Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas Las penas que no me quites No me las vengas a dar Ay, qué tristeza la mía Solo en el mundo Y sin nadie Llorando por mis recuerdos Y recordando a mi madre Por ningún motivo Mi bien Te he de olvidar Aunque no me sepas querer Yo te he de amar Ahora sufro No te lo niego Yo fui el culpable Si no vuelves Yo no te culpo Tienes razón Por confiar en otros amores Ya te he perdido Por pensar Por pensar que no me olvidaras Ya te perdí Sin tu amor Te juro mi bien Que he de morir Si no vuelves Si no vuelves Sé que sin ti No he de vivir Ahora sufro Cuando me acuerdo De aquellas noches Te juraste Te juraste nunca dejar De ser mi querer Por ningún motivo Mi bien Mi bien Te he de olvidar Te he de olvidar Por confiar Por confiar Sé que sin ti Sé que sin ti No he de vivir Sé que sin ti No he de vivir Te he de vivir Te he de vivir Me Te he de vivir mente. Mis mariachis te despiden, sus guitarras bendicen tu suerte, no hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido, para que el tiempo y la distancia, no nos llenen de polvo y olvido. Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído, te diré que aunque te vayas, vivirás, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor, y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti, agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. amor, dime que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar, si vieras. Yo como te recuerdo, y en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas, si vieras. Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Yo como te recuerdo, ya no me vengas a llorar. Yo como te recuerdo, ya no me vengas a llorar. Yo como te recuerdo, ya no me vengas a llorar, todas las noches me paso soñándote. Si estoy dormido, despierto adorándote, me busco y no te hayo, luego me pongo a llorar. ¿Hasta cuándo, vida mía, dime hasta cuándo, hasta cuándo no verán mis ojos duertes? Yo soy el hombre que por todo anda ausente, pero hay Diosito eterno, comparecente de mí. ¿Hasta cuándo, vida mía, dime hasta cuándo, hasta cuándo no verán mis ojos duertes? Yo soy el hombre que por todo anda ausente, pero hay Diosito eterno, comparecente de mí. ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu causa yo me vivo, emborrachando y ándale. Pero si vieras como son lindas estas borracheras, y ándale. Pero hasta cuándo dejan tus padres de andarte cuidando, y ándale. Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando, es que tengo mala suerte, Pues quemé, está lloviznando, y ándale. Pero si vieras como son lindas estas borracheras, y ándale. Pero hasta cuándo dejan tus padres de andarte cuidando, y ándale. Y arriba San José del Valle que también es pueblo, oiga, y no que no se podía. Claro que se puede, vale. Me dices que soy un necio, porque me ando emborrachando, Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando, y ándale. Pero si vieras como son lindas estas borracheras, y ándale. Pero hasta cuándo dejan tus padres de andarte cuidando, y ándale. Pero hasta cuándo dejan tus padres. Ese orgullo mujer que tienes, ¿de qué te sirve, vivir entre las flores? Desde hoy te digo, que ya tengo nuevos amores. Cuatro meses, inorgullosas, ni presumidas como tú. Cuatro meses, me voy a estar contigo. Cuatro meses, me voy a estar con otra y los otros cuatro. Contigo, contigo, con otra y otra, yo no te pido, ni amor, ni caridad. Cuatro meses, me voy a estar con otra y los otros cuatro. Cuatro meses, me voy a estar con otra y los otros cuatro. Cuatro meses, me voy a estar con otra y los otros cuatro. Le sigo con otra y otra, yo no te pido, ni amor, ni caridad. Pero hombre amigo, ¿por qué estás tan triste? Vuestro mono sí me sobra razón Porque la joven se amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Como a las once en un buque de bajón Mejor quisiera formarle un chubacón Y a fragarle se dio una negación Como a las once en un buque de bajón Mejor quisiera formarle un chubacón Y a fragarle se dio una negación Y a fragarle se dio una negación Y a fragarle se dio una negación Una dispensa de no poner la rodilla en tierra Ni besar la mano Pero eso sí, desde el fondo de mi alma Un acto de contracción y agradecimiento Por su intervención para limar las asperezas Durante dos años entre las familias De los Montemayor, Treviño Y los de nosotros Porque además le quiero decir una cosa padre Es cierto que hemos tenido diferencia Durante 123 años que tiene fundada esta ciudad Y afortunadamente han desaparecido ya, José Claro, claro Nuestros muertos descansan en paz Y allí seguirán Juzgado de Dios Juzgado, aunque clave justicia Se lo resultó En el partión hay muchas cruces Con nuestro ilustre apellido Y otras Ilustre también el nuestro También, 42 de nuestra parte Y 76 De los ahora amigos nuestros Bueno, sí, lamentablemente padre Ha habido circunstancias en las que Yo dijera que Nuestros parientes que en paz descansen Murieron en circunstancias Desgraciadamente muy raras Eso está olvidado, José Está olvidado, Laleo Pero Como que duele cuando Los parientes son venadiados Venadiados es una cerca Espérame tantito Venadiados es una cerca de 6 cuartas El pelado atrás con una escopeta de 12 Y atravesado Y el que está cerca tiene culpa Y el que está este lado también tiene culpa No, no Eso se llama venadiar Por eso es la diferencia Mi primo tiene razón Mi primo tiene razón No, no, no No, no Hombre Hombre Si estamos hablando de eso que Hemos logrado superar después de tantos años No, no he superado nada José, ya, ya Tienes que aceptar tu culpabilidad Es venadiar Es venadiar Por favor, Eugenio No, sí hay ventaja José, por favor Perdóname Es una aceptación compartida Compartida Eso es venadiar ¡Eigi! ¡E问题! ¡Rosé! ¡Eம! ¡Suscríbete al canal! No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche, bien grabada, se quede en tu mente Mis mariachis te despiden, sus guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche, porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño, que por mi solamente has tenido Pa' que el tiempo y la distancia, no los llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído Te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mi Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa prieta yo la mando, sí, señor! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Que por ahí dicen que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Prieta del alma yo te quiero Con un cariño de verdad No me desprecies de los ruedos Porque después te va a pesar No se te olvide que en el mundo Hemos venido a padecer Nada consigues con tu orgullo Que con el tiempo has de perder Al cabo tú ya lo has de ver Lo que resulta negando un querer Así pasó con Don José Cuidaba a su hija y al fin se le fue Andas volada con otro hombre Sin que te importe la verdad Si es por dinero no te asombre Después el tiempo lo dirá Esa jugada que me hiciste Fue tu capricho al interés Has de llorar tu noche triste Como lloraba Hernán Cortés Después sabrás lo que es amor Cuando el cariño se vuelve al revés Y ya verás por un error Vendrás de nuevo a llorarme otra vez Era botón de rosas Siempre le di mi amor Se fue por mi pobreza Tu ojos no tuve yo Y se fue muy lejos De noche y de día Muchos me contaron Que su amor vendía Hoy camina sola Mi olor de rosa Mi olor de rosa Ya no queda nada De mi flor hermosa Ya no queda nada De mi flor hermosa Eso es todo Muchas gracias Ya va llegando diciembre y sus posadas Está acercando ya también la Navidad El año nuevo nos traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré en mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Y con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia al cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Y si el destino no te da felicidad Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia al cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Y si el destino no te da felicidad Con todo el corazón Con todo el corazón De qué sirve cumplir el deber Respetando un amor Pa' mí solo eras tú No hubo nadie jamás No hubo nadie jamás Eras todo pa' mí Y besando la cruz Te lo puedo jurar Tú eras el sol Tú eras el sol Y eras la luz Que me alumbró Oscuridad Oscuridad Hoy eres tú Con tu traición Me voy lejos Me voy lejos De aquí ¿Dónde puedo olvidar De qué sirve llorar Si tu luz Ya perdí Y no encuentro La paz 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 Encuentro Y yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Ese albur Yo lo jugué Y todavía Valor me sobra Y hasta donde tuve aposté Si me matan Si me matan A balazos Que me maten Y al cabo y qué Albur de amor Me gustó Y yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía Y todavía Valor me sobra Y hasta donde tuve aposté Si me matan A balazos Que me maten Y al cabo y qué Albur de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Y yo mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobra Y todavía Y hasta donde tuve aposté Si me matan Si me matan A balazos Que me maten Y al cabo y qué Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Música Mira que nariz Que boca Que cuerpo Que cinturita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita Música Eres vaso de cristal Que en el mar Andas nadando Música Como no te puedo hablar Por eso te ando buscando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Música Me subí al cerro más alto Pa preguntarle a Cupido Música Que cual era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar a esa ingrata Que olvidarla no he podido Música Ya, 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 ya Y mamacita Música Cupido me contestó No le metas corte al pino Música La mujer que sea celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso Devisando pa'l camino Música Y ya con esta me despido Dezocando una rosita Música Música Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita Música 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 Toma este anillo que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Música Música Y si al correr de los años Tú me has olvidado Piensa mujer que yo Soy el hombre Soy el hombre que te adoro Música 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 Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Música Música Entrecortado Suspiro Y suspiro Y suspiro Queriéndote hablar Música Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites No El recuerdo de nuestro amor Música Y ahora compadre Arriba Villa Matamoros Chihuahua Música Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Verás al pasar Música Música Entrecortado Suspiro Y suspiro Y suspiro Y suspiro Queriéndote hablar Música Y si en tu mano Llevarás Mi anillo grabado Música No te lo quites No Es recuerdo de nuestro amor Música Una estrellita lloró Música Y al mirarme Música Y al mirarme solo y triste De mi se compareció Música Luego me puse a pensar Música Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Música Una estrellita lloró Música Y al mirarme que sufría Con su luna iluminó Música Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Música Una estrellita me vio Y no se equivoco Porque aquí estas conmigo Música 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 Y al mirarme solo y triste De mi se compareció Música Música Luego me puse a pensar Música Música Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Música Música Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Música 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 Una estrellita me vio Y no se equivoco Porque aquí estas conmigo Música 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 Un barrio de Jesús María Y ay que tropezón me di Por andar toreando un chivo De los más litos de aquí Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo Me gusta dormir en alto pa' pasearme en la azotea Y gritarle al güey que tienes que aquí está, quien te torea Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo Y arriba Zacatecas, oiga, y no que no se podía, claro que se puede, oiga Soy de puro aguas calientes, barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres y azote de los panteras Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo Soy de puro Zacatecas, donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres y azote de los entrones Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tiene el mamá, pero este ni tuvo, tuvo Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo Barrio de Jesús, barrio de Jesús Barrio de Jesús María, y hay que tropezón me di Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo Por ese rumbo vive la joven de ojos negros Aquella por quien tanto me dio la perdición Nos dimos muchos besos, nos dimos mil abrazos A mí me dio caricia y a otro el corazón El día en que nos dejamos lloró en la despedida Yo sé que en ese llanto le dio la validad Después de algunas horas me fui pa' la cantina Y no debiendo nada lloré por dignidad Fue muy dura y muy buena despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo, me hirió en el corazón Los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo Por ahí andan diciendo que ya se va a casar Mi gente es tan notable, tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo por allá quien va Fue muy dura y muy buena despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición No me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo, me hirió en el corazón Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve Vivir entre las flores, desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgullosas Ni presumidas como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad Y ahí no más mamacita Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Le sigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad Llorar y llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprana vida Se acerca ya La hora de mi partida La hora de mi partida Y el fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Te parará Te parará Por dios que haré Te parará Ya se está Ya se está Llegando la hora Y el fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar Pero no hay que recordar Las almas Las almas Se parará Por dios que haré Ya se está Ya se está Llegando la hora Llegando la hora Y el fue el momento en que te he abandonado Palomas que andan volando Les pagaré Les pagaré Las albricias Tan solo porque me traigan De mis amores De mis amores Noticias Cárcel de Guadalacara Cárcel de Guadalacara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Donde padecen los hombres Por las ingratas mujeres Música 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 Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las vengas a dar Ay que tristeza la mía Solo en el mundo y sin nadie Llorando por mis recuerdos Y recordando a mi madre Por ningún motivo mi bien Te he de olvidar Aunque no me sepas querer Yo te he de amar Ahora sufro no te lo niego Yo fui el culpable Si no vuelves yo no te culpo Tienes razón Por confiar en otros amores Ya te he perdido Por pensar que no me olvidaras Ya te perdí Sin tu amor te juro mi bien Que he de morir Si no vuelves sé que sin ti No he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo De aquellas noches Que juraste nunca dejar De ser mi querer Por ningún motivo mi bien Te he de olvidar Aunque no me sepas querer Yo te he de amar Ahora sufro no te lo niego Yo fui el culpable Si no vuelves yo no te culpo Tienes razón Por confiar en otros amores Ya te he perdido Por confiar en otros amores Por pensar que no me olvidaras Ya te perdí Sin tu amor te juro mi bien He de morir Si no vuelves sé que sin ti No he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo De aquellas noches Te juraste nunca dejar De ser mi querer No pensaba No pensaba He querido He querido Que esta noche Bien grabada Se quede en tu mente Mis mariachis Te despiden Sus guitarras Bendicen tu suerte No hay en mi Ningún reproche Porque sé que no es culpa De ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Y hoy no más diga Brindare por el cariño Que por mi solamente has tenido Pa' que el tiempo Y la distancia No los llenen De polvo y olvido Y al final Con dos besitos Que te dé muy juntito Al oído Te diré Que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Música Música El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Música Te traigo en mi pensamiento Música Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Música Las noches sin ti Música Música Agrandan mi soledad Música A veces he estado a punto De irte a buscar Música Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Música 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 Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Música Música Ya no me vengas a llorar Música 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 ¿Hasta cuándo, hasta cuándo no verán mis ojos duerte? Yo soy el hombre que en todo el mundo anda ausente, pero ay Dios hijo eterno, comparecete de mí. ¿Hasta cuándo, vida mía, dime hasta cuándo, hasta cuándo no verán mis ojos duerte? Yo soy el hombre que en todo el mundo anda ausente, pero ay Dios eterno, comparecete de mí. ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando y ándale. Pero si vieras como son lindas estas borracheras, y ándale. Pero hasta cuándo dejan tus padres de andarte cuidando, y ándale. Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando. Es que tengo mala suerte, pues quemé, me está lloviznando, y ándale. Pero si vieras como son lindas estas borracheras, y ándale. Pero hasta cuándo dejan tus padres de andarte cuidando, y ándale. Y ándale. Y ándale. Y ándale. Y ándale. Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando. Y ándale. Y ándale. Y ándale. Y ándale. Pero si vieras como son lindas estas borracheras, y ándale. Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Música Que se te quite ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores Y no orgullosas ni presumidas como tú Cuatro meses me voy a estar contigo Cuatro meses me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad Cuatro meses me voy a estar con otra y los otros cuatro meses me voy a estar contigo Cuatro meses me voy a estar contigo Cuatro meses me voy a estar con otra y los otros cuatro Cuatro meses me voy a estar con otra y los otros cuatro meses me voy a estar con otra y los otros cuatro meses me voy a estar contigo ¡Viste! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Pues como no, si me sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las doce se embarca Lupita Como a las doce en un buque de bajón Mejor quisiera formarle un chubazo Y va a pagarle, se dio una negación Como a las doce se embarca Lupita Como a las doce en un buque de bajón Mejor quisiera formarle un chubazo Y la obra grande, se dio una negación Y la obra grande, se dio una negación Y la obra grande, se dio una negación Bueno, bien, bien Madre, padre, usted denos No, tú primero, padre Yo lo pude decir No, 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 por favor Queremos decir unas cuantas palabras, padre Pero quiero que me hagas el honor de empezar tú primero, Lali, o como quieras, José. Por favor. Padre, quiero que me haga una dispensa de no poner la rodilla en tierra ni besar la mano, pero eso sí, del fondo de mi alma, un acto de contracción y agradecimiento por su intervención para limar las asperezas durante todos los años entre las familias de los Montemayor, Treviño y los de nosotros. Porque además le quiero decir una cosa, padre. Es cierto que hemos tenido diferencia durante 123 años que tiene fundada esta ciudad. Y afortunadamente han desaparecido ya, José. Sí, claro, claro. Nuestros muertos descansan en paz y ahí seguirán juzgados de Dios. Aunque clame justicia, se lo resultó. En el Partión hay muchas cruces con nuestro ilustre apellido y otras. El ilustre también es nuestro. Claro. También, 42 de nuestra parte y 76 de los ahora amigos nuestros. Bueno, sí, lamentablemente, padre, ha habido circunstancias en las que yo dijera que nuestros parientes que en paz descansen murieron en circunstancias desgraciadamente muy raras. Eso está olvidado, José. Está olvidado, Laleo, pero como que duele cuando los parientes son venadiados. Venadiados es una cerca de seis cuartas, el pelado atrás con una escopeta de 12 y atravesado. Y el que este cerca tiene culpa y el que está a este lado también tiene culpa. Eso se llama venadiar. Por eso es la diferencia. Mi primo tiene razón. Mi primo tiene razón. Hombre. Hombre, si estamos hablando de eso que hemos logrado superar después de tantos años. No hemos superado nada, José. Ya, ya, ya. Tenés que aceptar tu culpabilidad. Venadiar es venadiar aquí. Por favor, Eduardo. No hay ventaja. Por favor. Perdóname, es una aceptación compartida. Compartida. Eso es venadiar. No hay ventaja. No hay ventaja. No pensaba despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Sus guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Y hoy no maldijar Brindaré por el cariño Que por mi solamente has tenido Aquel tiempo y la distancia No los llenen de polvo y olvido Y al final Con dos besitos Que te de muy juntito al oído Te diré Que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mi Sin mirar diferencias sociales Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Que vivas a cantetas Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Esa prieta yo la mando, sí señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Prieta del alma yo te quiero Con un cariño de verdad No me desprecies de lo ruego Porque después te va a pesar No se te olvides que en el mundo Hemos venido a padecer Nada consigues con tu orgullo Que con el tiempo has de perder Al cabo tú ya lo has de ver Lo que resulta negando un querer Así pasó con Don José Cuidaba a su hija y al fin se le fue Andas volada con otro hombre Sin que te importe la verdad Si es por dinero no te asombre Después el tiempo lo dirá Esa jugada que me hiciste Fue tu capricho al interés Oye bien lo que te voy a decir Has de llorar tu noche triste Como lloraba Hernán Cortés Después sabrás lo que es amor Cuando el cariño se vuelve al revés Y ya verás Por un error Vendrás de nuevo a llorarme otra vez Era botón de rosas Siempre le di mi amor Se fue por mi pobreza Lujos no tuve yo Y se fue muy lejos De noche y de día Muchos me contaron Que su amor vendía Hoy camina sola Mi bodón de rosas Y ya no queda nada De mi flor hermosa Y ya no queda nada De mi flor hermosa Eso es todo Muchas gracias Ya va llegando diciembre Y sus posadas Está acercando ya también la Navidad El año nuevo nos traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré en mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Así que los meses y los años no vuelven Y si una gracia al cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Y si el destino no te da felicidad Vija, casi te la doy En la buena que sí Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si por los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia al cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Y si el destino no te da felicidad Y si el destino no te da felicidad Y si el destino no te da felicidad ¿De qué sirve cumplir el deber respetando un amor? Pa' mí solo eras tú, no hubo nadie jamás Eras todo pa' mí, y besando la cruz Te lo puedo jurar Tú eras el sol, y eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú, con tu traición Me voy lejos de aquí ¿Dónde puedo olvidar, de qué sirve llorar Si tu luz ya perdí, y no encuentro la paz Tú eras el sol, y eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú, con tu traición Me voy lejos de aquí ¿Dónde puedo olvidar, de qué sirve llorar, si tu luz ya perdí Y no encuentro la paz No encuentro la paz No encuentro la paz No encuentro la paz Me voy, al ver sí No encuentro la paz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.